Pero bueno, terluqueños, los caminos, los caminos, fíjense cómo se ven las calles hasta el infinito, caminos infinitos. ¿Y por qué les digo esto? Porque exactamente de caminos infinitos nos viene a hablar un gran amigo de nuestro programa, excelente amigo de Lucas, siempre ha estado bien cerca de nosotros, en las buenas, en las malas, y hoy voy a conversar con él. Estoy hablando de Nacir y Lugo, que ha venido con, bueno, con todo su equipo de trabajo. Voy a llenar mi espalda con tus miedos, tu culpa, para que te liberes en todos sus misterios. Y todos los secretos que gritan tus arrugas, se vuelvan transparentes por tanto desvelo. Bueno, la bienvenida a nuestro programa que está haciendo Nacir y Lugo en estos momentos. Bueno, nada, venimos a estrenar Caminos Infinitos aquí en Lucas. Aquí les traje al equipo de realización para que igual no sea yo solo, porque el mérito de Caminos Infinitos no es mío, es sobre todo el equipo de trabajo. Calmaré el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Calzaré Caminos Infinitos para tus pies dormidos de no caminar. ¿Qué Caminos Infinitos? A ver, la canción es una canción de amor y es una canción dedicada a mi madre, es una canción dedicada a las mujeres, al amor a las mujeres, y lo que habla la canción es sobre eso, sobre poner Caminos Infinitos sobre sus pies. Así que esa es la idea. Es el primer sencillo de un disco que estamos preparando ahora mismo, que todavía no tiene título, pero que bueno, que muy pronto va a salir. ¿Qué tenías en tu mente? ¿Cómo tenías concebido la realización de este video? Mira, el video tiene muchas mujeres de muchas edades, o sea, desde niñas hasta mujeres adultas. Y la idea es crear para ellas un mundo fantástico donde todo sea felicidad para ellas, donde se sientan bien, donde todo el tiempo, o sea, no sé, desde que la mujer nace hasta que muere, su vida es un poco más, muy agitada, sobre todo por el parto, la crianza, todo eso. Entonces, es regalarles un mundo mágico para que sean felices. Aquí está también Pedrito Suárez, el editor del Videoclip. Un aplauso para él, por favor. Después del trabajo de rodaje, cayó el video en edición. Un video particular en edición, ya que estaba hecho contra el recortador. Y cuando estás trabajando en ese sentido, tienes muchísimas veces que imaginarte la historia que se va a contar después, incluso movimientos de cámara y todo, porque en realidad eso no está filmado, no existe un background detrás de la gente. Se confiaba en la idea que tenía Naciri y en el aporte que iba a hacer, iba a ser Osmán. Es un trabajo complicado porque se hizo mucho trabajo en 3D, en un tiempo para mí relativamente corto. Y se trabaja mucho la parte de los paisajes, ese tipo de cosas, que en 3D es muy complicado. Y un video en esta definición que complica más el trabajo todavía. Pero bueno, al final todos quedamos satisfechos con el trabajo y es para mí algo muy importante, que todo haya quedado bastante bien. ¿Qué te pareció Naciri ya después del trabajo terminado? Para mí, o sea, a mí me gusta el video como quedó. Yo siempre pongo a los, la censura mía es la familia, entonces sabes que la familia te coge la... Se sienta la familia. Se sienta la familia, lo ve y te dicen, cuando tú ves que no funcionó. Bueno, todo el mundo está contento, la gente le ha gustado, así que, no sé, espero que al público le guste, es lo más importante. Este video, Caminos Infinitos, es el número 250. Y aclaro, voy a aclarar una cosa, telebuqueño, voy a aprovechar. Hemos recibido mensajes que han puesto en el texto Lucas y la palabra espacio. Compañeros, usted no tiene que poner la palabra espacio, lo que tiene es que dejar un espacio. Poner Lucas, dejar el espacio y después poner el número del video. Pero bueno, son errorcillos que comete la gente, pero bueno, perdieron sus 16 centavos, pero bueno, pueden enviarlo nuevamente y votar por el video de sus preferencias. Telebuqueño, el 250, Caminos Infinitos de Nacir y Lugo. Vamos a verlo, estreno aquí en Lucas.